y continúe con más. Gracias, Henry y Luis Antonio. Ahora me traslado a la otra ala del estudio para recibir a un gran amigo de la casa, mi querido Carlitos. ¿Cómo está usted en Familias Bendecidas? Muy bien, muy bien. Aquí contento de estar acá y compartir este viernes especial de Familias Bendecidas que nos hace tan bien este espacio para mirar dentro de nosotros, hacer una pausa en medio de todo lo que vivimos y atender el corazón. Hay necesidades que el alma necesita, hay necesidades que la mente necesita y un tiempo como esto nos da la oportunidad de levantarnos en medio de lo que estemos viviendo. Y sabes que también toca un punto importantísimo, Virginia, ahorita, quienes también van a estar con nosotros y es que el dinero de por vida siempre ha sido mal visto. Comes algo sucio desde chiquito, no cojas dinero que sea sucio y nos van metiendo en la mente que el dinero es malo. Entonces, ¿de qué manera Dios tiene el control también de nuestras finanzas, Carlos? Bueno, es un tema que me encanta y es un tema que realmente tenemos que platicarlo y como bien dices, Gaby, hay ciertos temas que se vuelven como tabús, ¿verdad? Y que a veces no tenemos la libertad de poderlo conversar en nuestras mesas, en nuestra casa, pero si partimos por el principio de que Dios es Padre, pensemos por esto por un momento, y que todos los padres tenemos en la tierra el deseo de querer ver bien a nuestros hijos, bajo este principio debemos mirar a Dios hoy. Tenemos que verlo como ese Padre que quiere traer realmente bienestar a sus hijos. Bajo este principio que creo que hemos de platicar, lo que me gustaría a mí, Gaby, es... Ha traído siete puntos, como nunca me ha traído... Oye, estás siendo generoso. Sí, pero vamos a hacer... Son siete principios que creo yo que los vamos a encontrar en el diario Vivir. Nos vamos a encontrar con estos principios, pero lo que quisiera es demostrarles cómo en la Biblia están estos principios que nuestro Padre Celestial los dejó escritos para que nos vaya bien. Entonces... Hay algunos medios controversiales. Bueno, puede ser, pero yo creo que aquí los vamos a aclarar. Por eso. Pero lo que me encanta es que la Biblia es ese manual de vida que realmente aquí mismo encontramos ese deseo de Dios Padre queriendo ver bien a sus hijos. Y bajo estos principios que probablemente muchos ya practicas, otros probablemente vas a decir, ay, no, este me falta, o probablemente digas, uy, en este sí necesito entrarle. Ok, entonces vamos directo al punto porque nuestra audiencia, nuestra ama de casa, dice, ay, mi Gaby City, mi Carlitos, quiero ya escucharlo para que Dios me siga bendiciendo en las finanzas. Bueno. ¿Cuál es el primer punto? Entrando al primer punto, quisiera introducirles con este pensamiento. Cuando Dios crea al hombre, le dijo una palabra clave al hombre y a la mujer, le dijo, fructifiquen y multipliquen. Esas fueron las primeras palabras que Dios le da al ser humano. La habilidad de poder fructificar, es decir, dar frutos, y la habilidad de multiplicarse. Bajo ese pensamiento, el primer principio que quiero compartirles hoy es que la Biblia nos llama a ser buenos administradores de nuestros recursos. Porque Dios a todos nos dio una capacidad. Permítanme, en este que es el primero, Gaby, me voy a abrir un poquito más y los otros vamos a ir pasando un poquito más en el tiempo, rápido, pero hay una historia que Jesús contó que se llama la parábola de los talentos. En esta parábola dice que el dueño de sus bienes repartió sus bienes a tres personas y dice que a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Le dio talentos que simboliza dinero. Dice que, yéndose lejos, ellos se quedaron trabajando con lo que tenían en sus manos. Pero hay algo clave de esta historia, Gaby. ¿Cuál? Dice que les dio conforme a su capacidad. Diosito santo. Lo primero que debemos de saber es que ya Dios tiene una capacidad para que puedas trabajar, puedas prosperar económicamente y puedas salir adelante. Uno de nuestros errores es cuando el que tiene dos mira el que tiene cinco y dice, ¿por qué? ¿Por qué yo no cinco? Correcto. O el que recibió uno podría decir, oye, ¿y por qué yo no dos? Uno de los errores que te frenan para prosperar adelante o administrar mal tu recurso es la comparación. Pero debemos de saber que hay una capacidad inicial. Al principio somos capaces de algo, pero me encanta que la historia dice que el que tenía cinco trabajó y multiplicó cinco más. El que tenía dos trabajó y multiplicó otro más, es decir, que multiplicaron al doble, pero el que había recibido uno, dice la historia, que tuvo temor, escondió su talento. Historia larga, corta. Llega el dueño de los talentos después de un tiempo y les pide cuentas de lo que les había dado. Entonces el que había recibido cinco le dice, mira, trabajé y traje cinco más. Aquí tienes diez. El que tenía dos dice, trabajé, tenía uno y ahora te entrego, perdón, tenía dos y ahora te entrego dos más, cuatro. Es interesante que la respuesta del dueño de los talentos fue a estos dos, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay un principio poderoso para administrar lo que hoy tienes y se llama la fidelidad con lo que hoy tienes. ¿Y el que tiene uno? ¿El que tuvo uno? El que tuvo uno dice que tuvo miedo, escondió su talento y cuando regresó el dueño lo sacó y lo entregó nuevecito y dice la historia que el dueño le dijo, siervo malo y negligente, hubieses por lo menos dado mi talento al banco para que gane intereses y así yo hubiese recibido algo más. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? Nacemos con una capacidad pero tenemos la habilidad de ir creciendo en el tiempo. Si yo miro una Gaby diez años atrás, probablemente la miraría en corto. Hablando de la politiquera nacional. Pasando los años, hemos visto un crecimiento. Virginia, yo te conocí el primer día aquí cuando llegaste y la Virginia de hoy no es la Virginia de hace cuatro o tres años atrás. ¿Verdad? Dora y cada uno de nosotros si ustedes me vieran a mí en los videos que yo grababa hace diez, doce años atrás, no soy el mismo. Todos fuimos creados con la posibilidad de ir creciendo. Pero uno de los errores a la hora de crecer es compararnos o esconder. Aprende a disfrutar lo que hoy tienes y vuélvete fiel. Dorita. Ahora, es que no quiero que se pierda esta idea porque claro, el que tuvo cinco y quiero pensar y quiero aterrizarlo en nuestro día a día porque seguramente esos dones los voy a transformar en dinero. El que tiene más tiene más capacidad de multiplicar el dinero. Así es. El que tiene menos no la tiene tanta y el que no tiene nada, el que tiene uno, tiene miedo de perderlo porque de ese dinero depende el bienestar de mi familia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo pierdo yo el temor? Quiero que me lo comentes después de la pausa. Estamos hablando aquí en Familias Bendecidas un tema importantísimo, Carlitos, cómo Dios defiende nuestras finanzas porque sabemos que las finanzas son parte de tu preocupación y créeme, de todas es que somos como tú. Ya venimos con más.